El vicepresidente de Chivas, Amaury Vergara, publicó en su cuenta de Instagram la imagen del póster de Chivas la Película, que se estrenará en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia el próximo 25 de octubre. En el afiche se muestra a Matías Almeida, Carlos Salcido, Alan Pulido, Isaac Brizuela, Edwin Hernández, Ángel Saldívar, Jesús Sánchez y Rodolfo Pizarro. Asimismo, el filme se estrenará al público en general el 23 de noviembre en las principales salas de cine de todo el país.